Comisión de alto nivel Bielorrusia-Venezuela se reúne este lunes en Minsk Integrantes de la Comisión Mixta de Alto Nivel Bielorrusia-Venezuela se reunirán este lunes en Minsk para desarrollar una hoja de ruta en beneficio de ambas naciones, informó este domingo el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez en su cuenta de Twitter Lunes 27 y martes 28 de noviembre se efectúa Comisión Mixta de Alto Nivel en Minsk Delegación venezolana ya en Bielorrusia con las instrucciones precisas de arroba Nicolás Maduro para desarrollo de hoja de ruta, para el beneficio mutuo de nuestros pueblos, escribió en su usuario arroba armenendez El presidente de la república, Nicolás Maduro, informó el pasado jueves 23 de noviembre que en este encuentro participará el presidente Alexander Lukashenko junto a los ministros y ministras del gobierno bolivariano de Venezuela, ampliando la cooperación internacional, la cooperación mundial para el desarrollo En octubre de este año Maduro anunció que Venezuela y Bielorrusia iniciarán este 2017 una nueva etapa de cooperación en las áreas energética, agrícola, industrial, financiera, comercial y militar, así lo dijo al finalizar una reunión de trabajo con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko en la ciudad de Minsk ¡Gracias!